Este alien se llama Ae. Aquí están mis amigos, pero aún... The house. The house, the bedroom. Este alien se llama Ae. Este alien... Oops. Let's search. Let's search. The kitchen. Este alien. The living room. Este alien se llama Ae. The bunk. Este, este. The bedroom. Este alien. The kitchen. Este. The living room. Este. The bunk. Este. The bed. Este. Este. Este es tu álbum de cromos alienígenas. ¿Cuál es tu preferido? ¿Te gustaría vestir a nuestros amigos alienígenas? ¡Envíanos todas tus ideas! ¿Cuál es tu álbum de cromos alienígenas? ¡Este alien se llama Fafu! Este alien se llama Fofo. Este alien se llama Fofo. Este alien se llama Fofo. Aquatic alien. Este alien se llama Fofo. Este alien se llama Fofo. ¡Vamos! Sink.